Ya no es más que se pongan ¿Cuál va a echar? ¿Cuál va a echar o qué? ¿Cuál va a echar o qué? Ya dígale a la gente que se junten para... Con el tolo, con el tolo ¿Cuál o qué? Aquí estamos en el día... No, no es el día del papá Estamos festejando a los papás hoy ¿Por adelantado? Por adelantado, porque mañana... Y hay muchos papás, y aquí está uno Saludos a todas las razones ¿Qué pasa? Ahí está la foto para el papá ¿Quién va a tomar la foto? Para el video, perdido, ahí está la foto ¿Vamos a seguir cantando, ya no? Sí Con el tolo Que se siguen los músicos Déjalo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo una bonita ¿Está agujerada esa? Ándale ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿That es bueno? ¿Eres fan? Di, di la verdad ¿De qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Están acomodados aquí los músicos, señores? Ya van a empezar Tú eres puro olla Por las botas de ese señor ¿Eso es un canto? ¿Está bien a vos? No, no, no No le sabe a qué ¿Está bien a vos? Dame esto Un poquito para arriba ¿Cuál es? Sol ¿Vale? 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 Solo 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 A ver ¿Qué tienes ahí Rey? Oca La primera... La primera... La primera... Dos como el violín. ¿Ves? Dos... Sí, yo lo tocamos. Adelante. Adelante a ese. Adelante a ese. Adelante a ese. Me dan una regla de fritos en una bolsa de tu pan. ¿Para qué basta ya? Oye, pero este no basta ya, ¿verdad? Prendelo. No, pero no, no, no. Dame, dame mejor ese. O sea, en la barra, en la base. No, no, no. A esta que lo debe. Por esto. El de Toño. Venlo. 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 ¿Vamos? Vamos. Vámonos! 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 De que se ha desconectado el teléfono, agarrando la sendión directa de la línea. La línea que se escucha, pero complique. Es gratis. Vámonos! Bueno, mía, mía, mía. Por acá, ¿vámonos? Las cosas que no se挟irían guías y luchas soft acting comoеры! También se le compra a mí por ahí, ¿verdad qué? Pues y a mí por acá, ¿verdad qué? 356人民 calles problemas concios concios? Espera a mí? Y para en este mundo, ahí en el mundo... Se llama la puerta Molina. Listo. ¿Qué vas a cantar tú? Yo traía otro. La Fe. ¿La Fe? Chacamos el sonido. ¿Ya está grabando el do? Ya. Demonio. La segunda. Uno. Que se oiga el uñazo. Mientras viva en este mundo, enemigos por doquiera, yo tendré. Al Señor le estoy pidiendo, en la lucha, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Aquí estamos en el Centro Cultural Polivalente, ubicado en Huelga de Caneo, C45 entre Santos Palomo y Díaz Ordaz, con una croque en Monterrey, Nuevo León. Música 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 Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Música Música A toda la gente, Job Álvarez, un saludo hermano, Olivas Magda también, un saludo Magda. Jovito, Jovito Álvarez, un abrazo hermano. Alma Chávez, ya Chávez, que te mandamos saludos hermano. También Ricardo Delgado, aunque mejor está gordo, le mandamos saludos. Omar Arriaga, también la Arriaga, pero saludos Omar. Y a Ricardo Delgado, de vuelta, que tengo, a mi hijo, y a mi hijo, ¿quién es mi hijo? Ah, el que está carricadito, muy bien, saludos, vámonos con, ¿cómo se llama? El bálsamo, bueno. Ah, ok, el bálsamo, a los que están dolidos, ay, es que lo están pidiendo. No, pues lo están pidiendo, pues hay que complacer a la gente, claro. Vámonos. ¡Oh, oh, ay! Cuando solo y triste me siento. Cristo me dice, con tierno amor. Yo estoy contigo, ya no es triste. Yo estaba contigo, ya no es triste. Bueno, de vuelta, de vuelta. Vamos, estamos aquí. Vamos. Vamos, se lo sabe. Vamos, se lo sabe. Pregunte, vámonos. Todo por complacer a la gente. Guárdan a Susana, Susana. Distancia. Cuando solo y triste me siento Cristo me dice con tierno amor Porque estás triste, ya no estés triste Que estoy contigo en tu pena y tu aflicción Que tu mirada y tus pensamientos De día y de noche estén en mí Y aunque el desprecio del mundo te hago bien Más de confianza que al mundo yo en sí Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante En las tinieblas yo soy tu luz Y en aquel día yo odié al Padre Él es su hijo porque llevo mi cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción Lectura de... Lectura de... Vamos a mandar un saludo muy especial por ahí A las personas que se están conectando Para ver esta transmisión en vivo Con todo lo noche Hoy no más, hoy no más Oye, 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 oye Eso, 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 eso Vamos a mandar saludos por ahí A nuestro hermano Ricardo Delgado Por ahí Manda saludos al Pastor Javier Nuestra hermana Alma Chávez Saludos Cecia Merari, Compián ¿Quién será ella? Ah, aquí... Es fan, es fan Maximiliano Alonso Saludos Saludos, primo A Vidal Pineda También nuestro hermano Saludos Nuestro hermano del grupo Sembradores Embajadores, perdón Y tenemos aquí Álvaro Guerrero Bendiciones al hermano Saludos Al hermano Chuy Silos Pastor Javier Villalpano A todos los que los acompañan Ok Pues esos son los saludos que tenemos Vamos a seguir adelante Con más música Más cantos Pida sus cantos Con complacencia Nos van a estar complaciendo los muchachos Con tolo loche Si es de esos cantos viejitos Antiguitos Pídalo Con tolo loche salen Pero que bien Así que Seguimos adelante Que canten el éxodo Éxodo Que canten el éxodo Esperemos un ratito aquí, un ratito, un ratito, porque nos esperan en casita para seguir celebrando. A ver la foto, la foto para los papás, que vayan pasando uno por un ahí. Cuando mi Dios a su pueblo sacó al desierto a peregrinar. Con brazo fuerte los guiaban, hasta llegar a ganar. Ahí les dio posesiones, donde pudieran estar. El pueblo se rebeló, fue por otros dioses que no conoció. Grande y glorioso es Jehová, es compasivo en amor. Porque él nos vino a sacar de la esclavitud del rey Varaón. En el monte Sinaí, ahí su gloria se dio. Ahí le entrego a Moisés, las tablas escritas con su santa ley. Maldita fue la sentencia, al que violara la ley. Pero nació la clemencia, nació conforme a la ley. Ese fue Cristo Jesús, nacido de una mujer. Que vino a salvar mi alma, que estaba perdida, conforme a la ley. De grande y glorioso es Jehová, es compasivo en amor. Porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Varaón. En el monte Sinaí, ahí su gloria se vio. Cuarenta años caminaron, nada de sus ropas se les acabó. Cuando de día caminaban, nube del sol descubrió. Llegan barricotas. Cuando de noche anduvieron, columna de fuego su senda alumbró. Música Por eso fueron felices, córreles. Música Cuarenta años caminaron, nada de sus ropas se les acabó. Música Grande y glorioso es Jehová, es compasivo en amor. Música Música Porque nos vino a sacar de la esclavitud del rey Varaón. Música En el monte Sinaí, ahí su gloria se vio. Música Música Cuarenta años caminaron, nada de sus ropas se les acabó. Música A ver, ahí va el Valle Tenebroso, para que no se detenga el asunto. A ver, el pueblo, aquí llegaron las ricotas. Miren, pásale, pásale, para que te vean y digan ellos, sí que chaparro. Este es el Padre Abraham, hace rato cantamos. Llegó el Padre Abraham, mírenlo. Casiamente los comerciales, las ricotas, para que nos siga patrocinando aguas para todos los presentes. Saludos, saludos. Saludos aquí, Padre Abraham. Julio, 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 el agua rica verdad. Vámonos. Echale. Echale. No, pues Juan. Pues diles que tú aguas. Ah, usted aguas, aguas con usted. Aguas con usted. No, pues, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Allá. Este, pues yo ando trabajando, yo ando trabajando y oí que había ruido aquí. Ya sabe, ya sabe. Está mi hermano Chuy, aquí el jefe, el jefe. Ah, están afuera, ahorita nomás es de que suerte, nomás que se desamarra el hermano. No. Mejor le traigo, venga. No, mejor le voy a traer una a todos, para que. Vámonos, ya está. A ver, un saludo para los hermanos que nos están viendo. ¿Qué tal mis hermanos? Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y aquí estamos celebrando el Día del Padre, tarde pero sin sueño. Claro. Y mucha agua de sabores. Con mucha agua de sabores. Mango y moco pepino. Y moco pepino. Y moco pepino. Para todos los que quieran, aquí estamos. Claro, nos vamos. Ahorita le contamos. Vámonos, ya está. A ver, vamos a cantar la del hombre. Digo, la del ángel. He visto llorar. Aguántense, ustedes cuando andaban en la parranda decían que amanecían. A ver, ahora. Parecen gallinas, no, no se quieren dormir. ¿Eh? Dame, son puro pico. Míralo. Bueno. Ah, la foto de todos. Vente por acá. A ver, foto de todos. Arribense para la foto. A ver, va la foto, la foto de los padres. A ver. A ver. A ver. Música He visto llorar. He visto llorar a un hombre llorar de pena y de dolor. Música Música Lo he visto sufriendo tanto de sentimiento y de aflicción. Música Música El hombre que vi llorar. Música Y me partió el corazón. Música Es un hombre bueno, es muy compasivo, ese es mi pastor. Música Lo he visto sufrir, si sufro y mis problemas hacerlos de él. Música A ese hombre lo quiero tanto que al ver su llanto llore con él. Música Lo he visto pasar las horas, horas y horas en el altar. Música Música Lo he visto llevar ayuda al pobre o viuda en necesidad. Música El hombre que vi llorar. Música Música Y me partió el corazón. Música Es un hombre bueno, es muy compasivo, ese es mi pastor. Música Música Si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tus caminos fatigado. Música Como Dios manda, vámonos. Música 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 Si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tus caminos fatigado. Música Si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. Música Trae al Señor, cuidados y quebrantos, y ven a él con toda tu impureza. Música Limpio te hará, y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Música ¿Están pidiendo complacencias ahí o no? Si nosotros nos vamos, estamos esperando en la casa. Música Escucha el amoroso llamamiento, de Cristo inocentísimo Cordero, Música Que vino a redimirnos con su sangre, muriendo escarnecido en un madero. Música Trae al Señor, cuidados y quebrantos, y ven a él con toda tu impureza. Limpio te hará, y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Música Seguro que sí. Él dijo, el que me viene, yo no le echo fuera. Y el que está en mí, cree en mí, entra y sale y encuentra pastos. Bendito sea Dios. Música Jesús el viva fuente de consuelo, que quita los pesares de la vida. Música Él trajo como el paloma desde el cielo, el bálsamo de paz a la almerida. Música Trae al Señor, cuidados y quebrantos, y ven a él con toda tu impureza. Limpio te hará, y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Música ¿Están pidiendo la puerta? A ver, echen la puerta. Echen la puerta. Si tú resuelto estás. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Que se oiga el cuñazo! ¡Vámonos! No dejes. La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Las cuentas le darás por el camino en que vas Seguro que sí Y nada de que te sordeas, no va a haber chance, papi O caminas el camino de la vida y lo decís ahorita O te carga el payaso totalmente y al perol rojo te vas No hay cuenta de hoja Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es el de Dios y el ancho es de Satán ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Las cuentas le darás por el camino en que vas Por el camino ancho van todos los que hacen el mar También su pago lo tendrás en el lago infernal Por el camino en que vas ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús Las cuentas le darás Por el camino en que vas Vamos a mandar saludos por ahí A la gente que nos está viendo Por ahí en las redes sociales Saludos para toda la gente Por ahí de San Luis Potosí Que se está conectando Del rancho Santa Rita De Los Hernández San Luis Potosí Un saludo muy especial Para allá al rancho De Los Hijos del Caminante Como no Un saludo muy especial Para allá para todos los primos Los abuelos Los tíos A nuestro hermano Isidro Rivera Un saludo muy especial Nuestra hermana Magda Olivas Dice canta el canto Hermano Javier El de Vive Dios Yayo Casa Su saludo Parito Avizadillo Valle Bernal Un saludo para ti A toda tu agrupación Saludos para Jesús Edgar Oliva Por ahí también nos está viendo Un saludo para Nuestro hermano Rogaciano Pérez Por allá desde el Huizache San Luis Potosí Camarada 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 Dios le bendiga No se olvide de mí Que yo no me olvide Saludo para nuestro hermano también Que fue integrante de aquí De Los Caminantes Nuestro hermano Lindolfo Ramos ¿Quién es Lindolfo? Me suena Ya me acordé Ah no vino por cierto No vino el hermano Lindolfo Ah pero ahí nos está viendo Ahí está el brother viéndonos Muy bien Voy cantando y tocando mi hermano Canto Cristo en mi corazón Desde el día que le he conocido Es un mapango ese No vive Dios Con asombro Contemplo el milagro Vive Dios Vive Dios Vive Dios Porque yo Aquí estamos diciendo Gargaras hermanos No se preocupen Yo no sé cantar Ellos sí saben Pero bueno Porque aquí yo Ni modo que le hacen El bolerito De zapato de café Y zapato negro Y de charol No se volea No se volea Escúchelo Vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios En la tierra En el mar En el mar Y en el cielo Lleno de luceros Ahí vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios El cristal del veneno El cristal del veneno Al malo y al bueno Los guarda el creador En la fe En la bondad Y en su amor Todo llena Su aliento divino Dios hizo el camino Que a todos marcó ¿Por qué yo pude ser Tan perdido? Falto de cariño Muerto de dolor El Señor Me ha llenado de vida Dándome un tesoro Divino tesoro De mi salvación Bendito sea Dios Que no nos suelta En su gran misericordia A veces Ni los mismos que practican La fe te cuidan Y te quieren Pero él Que pagó en la cruz De Calvario Señor Y que te echa El brazo Al hombro Y te dice Yo te sostengo No temas Yo te ayudo Con asombro Contemplo El milagro Divino milagro De mi salvación Porque yo No pude ser Tan perdido Falto de cariño Muerto de dolor El Señor El Señor Me ha llenado De vida Dándome un tesoro Divino tesoro De mi salvación Dándome un tesoro Dándome un tesoro Divino tesoro De mi salvación Valle Tenebroso Valle Tenebroso Si cruzas Si cruzas No hay otro Más que atorarle Ya está grabado Ya está grabado Tenebroso Ya lo cantamos Tú Sí ¿Cuándo? Trae al Señor Sí Trae al Señor Yo me acuerdo Bueno Este El otro El nuevo El que canté La semana pasada Sí se grabó El del hijo Ya se murió Ya está sellado Ya está sellado ¿Con qué te pago? ¿Con qué te pago? Vámonos Nomás antes De que jueguen El pico Porque fue algunos Ya muy Vámonos Y dice Cuando me pongo A meditar Mi alma se goza Mis ojos lloran Más no lloran Por llorar Es que recuerdo Su bondad Tan infinita Cuando en la cruz Ocupaba Mi lugar Más no lloran Más no lloran ¿Con qué te pago? El amor Que tú me tienes Con qué te pago El cariño Que me das Ni con la vida O con mi muerte Te lograría Recompensarte Pues tu amor No tiene igual Porque estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni lo alto Ni lo bajo Ni ninguna cosa creada Me apartará Me apartará del amor De Cristo No porque yo sea muy bravo Sino porque Cristo No me suelta El amor de Cristo Me constriñe Bendito sea Dios No me avergüenzo De decir Cuanto te adoro Ni me arrepiento De esta linda decisión Si ahora camino De tu mano Oh mi Cristo Un día muy pronto Estaré en la santación ¿Con qué te pago El amor Que tú me tienes ¿Con qué te pago El cariño Que me das Ni con la vida Ni con la vida O con mi muerte Te lograría Recompensarte Pues tu amor No tiene igual Es todo ahí Ah, no, que no ¿Qué le daré? Muchas cuentas tengo A ver Beto No hay saludos ahí Muchas cuentas ¿Qué le daré? Saludos a José Márquez A José de Guadalupe O nomás José Márquez Nomás José Saludos a José ¿A quién más? Allá Pagatos Güero Saludos Aventura Hernández Pagatos Güero Nuevo León Saludos Allá Burras Pintas Por allá Por el lado De la Por el lado De la criotilde Por allá Por el tomaseño Saludos también Por allá Claro que sí Un saludo Para todos Mis hermanos Saludos a todos El público presente Que está aquí No ven Multitudes Estamos Estamos Este Como quiera Guardando el orden ¿Verdad? Como quiera Se acabó Se acabó la carne En sana distancia Y Poquitos Porque son Porque son benditos Así es El revolucionario También Todo quiere Valle Tenebroso No quiso Chuy Digo que no No es que ya está Ya está En el subido Ahí en los redes sociales Muchas cuentas Tengo conmigo ¿Qué le daré? ¡Vámonos! Y esto dice así Como Dios manda Dice Muchas cuentas Tengo con mi señor Muchas cuentas Debo a mi salvador Si pagar Pudiera su grande amor Con cariño Presto lo hiciera yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo que Si no tengo que Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Un palacio de oro Un palacio de oro Quisiera yo Poder ofrecer a mi salvador Pero de esas cosas No se agrada a Dios Lo que quiere Cristo Es tu corazón Si David Si David Su siervo Que fue un gran rey Y que mil tesoros Llegó a tener Con sus labios Dijo todo es de Dios Y lo mismo Todo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerle Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Recibelo pues Recibelo pues Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Porque largura de días Y de años Y de paz Te aumentó ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo que Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerle Si lo aceptas Oh Padre amoroso Recibelo pues Recibelo pues El revolucionario Un grano de arena Órale ¿Quién lo pidió eso o qué? Márquez Sin el culto Vino Dile que Dile que venga Un día a la vez No hombre Estamos con el día del revolucionario Estamos con el revolucionario Y luego Los de las redes No están votando Ni pidiendo nada ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál huele esto? No, los revolucionarios O si quieres cantamos El grano de arena Echale el grano de arena Más Un grano de arena ¿Cuál? Vámonos Nunca En donde no me oigan A los hermanos Que están allá En las redes Saludos a todos Dios les bendiga A todos Cuídense mucho Del corona Pero prepárense Para la corona Con Cristo De esa no se descuiden Porque esa es otra Corona más gloriosa Pero el que se descuide Porque le tiene miedo Al coronavirus No va a entrar Por miedoso Nunca, nunca Jamás en la vida Aunque pasen Y pasen los años Dejará de contarse La historia De aquel joven Revolucionario Que valiente Peleó la batalla Terminando en la cruz Del Calvario El peleó Sin cuartel Y sin armas Por defensa Llevó su palabra Valeroso Siempre fue adelante Al rival Él jamás Vio la espalda Coronándose Rey de los Reyes En aquella gloriosa Mañana Cuando niño Fue muy admirable Y de grande También respetado Condominio Reprendió Los vientos A su voz Se detienen Los mares No le teme Ni a la misma muerte Siendo niños O sea Potestades Gente pobre Fueron sus amigos Y los reyes Fueron sus contrarios En los montes Pasaba las noches Por su pueblo Lo vieron llorando Fue deseado De todos los buenos El azote De todos los malos Dijo Juan El apóstol amado Refiriéndolo En sus comentarios Que ni en todos Los libros Del mundo Se podría Descifrar Su pasado Porque muchas Fueron las hazañas De aquel joven Revolucionario Cuando niño Fue muy admirable Y de grande También respetado Condominio Reprendió Los vientos A su voz Se detienen Los mares No le teme Ni a la misma muerte Siendo milios No sean potestades Aleluya Aleluya Acá está No, no sé Es el tuyo A ver ¿Qué pidieron Las pléyades No, hombre Los de las redes A los hermanos De Veracruz A ver Hermano Rafa Vargas Saludos para Chus Silos De parte de Raúl Silos Que cantes El corrido Alfredo Alonso Y ese ¿Quién será? Nani Muro Lo está viendo Raimundo MK Gómez Lo está viendo Ah Esos no son mensajes Se escucha bonito Dice Norma Ramírez Y luego ¿Cuáles son De Veracruz? Luis Ernesto Reyes Martínez Saludos Desde Veracruz Pues le regresamos El saludo Como no hay Mucho pecado freco Mucho pecado freco Saludos A todos los hermanos De los diferentes lugares Que nos ven Por Ecuador Chile Por allá por Sudamérica Por acá Por Michigan Por acá Por Florida La B Por acá Wisconsin Los diferentes lugares Donde nos alcancen a ver Dios los bendiga A todos José Márquez También de aquí La Fomarré ¿Quién sabe qué? ¿Un grano de arena? Sigue Vámonos Con un grano de arena A ver si no A ver si no No se sean polla Acá medio Polarito Polarito Vámonos Aquí estamos ensayando Acuérdense Algún día llegaremos Al cielo Donde va a ser Día de veras ¿Cómo se escucha? Qué chulada Y eso que no nos pagan Si nos pagan Lucíamos más Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre A la presencia del Señor De un grano de arena De un grano de arena Fui yo en el desierto Un grano de arena Antes era yo Mas ya soy amado Un hermoso templo Donde habita El Santo Espíritu De Dios Seguro que sí ¿Acaso ignoráis Que habéis sido comprados Por precio Y que en vosotros habita El Espíritu Santo Y que sois Templo del Dios viviente Hoy que somos Templo Del Espíritu Santo Columnas fieles Y apoyo De la verdad Siempre en nuestra boca Haya un dulce canto Con el cual podemos A Cristo alabar Un grano de arena Fui yo en el desierto Un grano de arena Antes era yo Mas ya soy amado Un hermoso templo Donde habita Donde habita El Santo Espíritu De Dios Aleluya hermanos El amor de Cristo El guapango No, no quiero yo ¿El canto de qué? Ah, pues vente a cantarlo tú Tú que te lo sabes Saludos para toda la gente Que está por ahí Viéndonos a través De las redes sociales Del Facebook Por ahí Compartan nuestra transmisión Ahí a sus seres queridos Un reloj para Nuestro hermano Raimundo de Apodaca El cachorro de Apodaca Por ahí Saludos para nuestro hermano Saludos para Manda saludos a la familia Del Pastor Villalpando Y por ahí también Mandamos saludos A nuestro hermano José Márquez Que ahí pidió Está pidiendo cantos De la El nuevo de la pandemia También Está pidiendo la pandemia Están pidiendo por ahí El canto de El más nuevo ¿Cuál más están pidiendo? Para ir al cielo No hay muchos cantos Piden siempre Vamos a entonar este canto El fin de la pandemia Por ahí que lo está solicitando Nuestro hermano José Márquez Por ahí lo encuentran En las redes sociales Bien Ah bueno Esto nosotros lo hicimos Porque Este Por ahí Estaban solicitando Un canto Para la pandemia La pandemia Pues nosotros quisimos Hacerlo así El fin de la pandemia Pero Tal vez no es el fin Tal vez nos Nos está dando duro Pero Aquí seguimos En pie de lucha Como quiera Nosotros lo corremos A través de este canto Es Queremos ya el fin Vámonos Dice Dice Después de la tempestad, siempre ha venido la calma Y de entre la oscuridad, se mira la raya del alba Y nuestras autoridades, nos han dado una esperanza En mayo del 2020, se le ha pisado a la gente Que no salga de sus casas, porque es el mes más urgente Pa' que termine este virus, así dijo el presidente Ya nada será igual, siempre tendremos presente A este coronavirus, porque murió mucha gente Ya nada será igual, siempre tendremos presente A este coronavirus, porque murió mucha gente Nos cuentan sus testimonios, Dios los libró de la muerte A nuestras autoridades, y público en general Yo quiero darle las gracias, por el apoyo que nos dan A los más necesitados, Dios les recompensará Pues este monstruo es muy fuerte, que ha contagio a mucha gente Unos perdieron la vida, otros corrieron con suerte Nos cuentan sus testimonios, Dios los libró de la muerte Este es el pico más alto, de aquí ya iremos bajando Para estrechar esas manos, y darnos un fuerte abrazo Con las medidas de higiene, hay que seguirnos cuidando A todo el pueblo cristiano, ya Cristo está esperando En Salmo 41, yo les invito a buscarlo Salmo 347, su ángel me está cuidando Ahí quedó el fin de la pandemia Gracias a Dios por este canto que nos dio Y bueno, por ahí lo encuentro en las redes sociales Creo que ya está en Spotify también, iTunes En las principales plataformas de descargas Por ahí nos están pidiendo más cantos ¿Cuál? Quieren que cantemos mucho el Caracolito, el Parir al Cielo Pero bueno, vamos a seguir adelante con el Tololoche ¿Ya te cansaste, Manuel? Quieren un guapango con el Tololoche Quieren un guapango con el Tololoche, Manuel Vamos a chicotearlo con un guapango A ver ¿Por qué está más grande el Tololoche que tú, Manuel? ¿Cuál vamos a cantar? El Cuervo Vamos a entonar este bonito canto que se llama El Cuervo con el Tololoche Primero una foto para ahí, para las redes sociales Compartan esta transmisión que está por ahí En vivo en estos momentos Compártanla para que más gente la vea Para que más gente se una a esta transmisión Vamos a entonar este bonito canto que se llama El Cuervo Que viene por ahí en la primera porción de Los Hijos del Caminante Suéltala y más o menos y dice Saludos para nuestro hermano Feliciano Martínez Hasta Reynosa, Tavole, Paz Lo más hermoso en mi vida Es alabar a mi Dios Porque cantando yo siento la presencia del Señor Lo más hermoso en mi vida Lo más hermoso en mi vida es alabar a mi Dios Y sigue, sigue caminante ¡Que siga bonitos de bajos esto! Hermano, sigue tocando No te canses de alabar Al Dios que hizo los cielos, las estrellas, tierra y mar Hermano, sigue tocando No te canses de alabar Al Dios que hizo los cielos, las estrellas, tierra y mar Aunque no soy un jilguero Tampoco soy un gorrión Canto que estás como un cuervo Pero así le alabo a Dios Aunque no soy un jilguero Tampoco soy un gorrión Canto que estás como un cuervo Pero así le alabo a Dios Saludos a esta poza rica Veracruz A nuestro hermano Luis Enrique por ahí Que se está reportando Un fuerte saludo Y zapateale mi hermano Recibió este mil de canto Que sale del corazón Es lo que puedo yo darte Es mi alabanza Señor Recibió este mil de canto Que sale del corazón Es lo que puedo yo darte Es mi alabanza Señor Aunque no soy un jilguero Tampoco soy un gorrión Canto que estás como un cuervo Pero así le alabo a Dios Aunque no soy un jilguero Tampoco soy un gorrión Canto que estás como un cuervo Pero así le alabo a Dios Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Listo Ay quedó con mucho cariño Para todos los que estuvieron Viendo por ahí A las redes sociales Gracias A todo mundo Del caminante Por ahí Ya tienen también El cubrebocas De los hijos del caminante Ya tenemos Disponibles Los cubrebocas Por ahí Quien quiere En blanco y en negro Por ahí Repórtese con Con las redes sociales Por ahí Para si quieren adquirir Por ahí un souvenir De los hijos del caminante Una playera Una gorra Y ya están disponibles Por ahí En la tienda virtual De los hijos del caminante Cómo no Saludo para toda la familia Cabazos Por ahí Que mañana estaremos Por ahí En su fiesta Por ahí De 1 a 3 de la tarde Por ahí En Juárez Juárez no volvió A nuestro malo Fidel Cantú También por ahí Un saludo Que ahí estaríamos También Con él Pasando un bonito rato Mañana El día del padre Nos aventamos Una última Para los papás Última del Y nos vamos Para los padres Que ya están ¿Cómo? El hombre que más se amó Vamos a cantar Este bonito canto Es un canto Para los papás Una canción Que fue compuesta Por ahí Un artista Muy reconocido Por aquí En Monterrey Nuevo León Pero es Dedicada única Y exclusivamente Para el hombre Que más te amó Para todos los papás Que nos están viendo Ahí en las redes sociales Vamos a cantar Esta canción muy bonita Que se llama El hombre El hombre que más te amó Y dice De tanto andar Por la vida Hijo de mi corazón Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras Si quisieras abrazarlo Y demostrarle su amor Los besos Que desatuito Allá los recibo yo Si un día Si un día recuerdas Si un día recuerdas Al viejo Que se preocupó Por ti Si un día Si un día Quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Pídele uno De tantos Que yo le di Mira por donde caminas Que no despales tu pie Procura Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Y demostrarle su amor No olvides Que fue tu padre El hombre Que más te amó Si un día Recuerdas Al viejo Que se preocupó Por ti Si de él Quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Pídele uno De tantos Que yo le di Hay que ver esta transmisión Con mucho cariño Para todos los papás Esta bonita canción Que Dios les bendiga mucho Nos vemos el día de mañana Por ahí Por aquí en la reunión A las cinco de la tarde En el Centro Cultural Polivalente Por aquí también estaremos Si Dios lo permite Que Dios les bendiga Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!